Vive dichosa debajo de los labreres Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huermanito y esa suerte me tocó ¡Gracias! Un día 28 de enero, como me iré esa fecha A Don Lamberito Quintero, lo seguí una camioneta Que va con rumbo al salado No más a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dijo, no seguí una camioneta Lamberito sonriendo le dijo Pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado, roguieron dos R15 Allí dejaron a un muerto, enemigo de Lamberito Quisieran que fuera un cuento Pero señores, es cierto ¡Gracias! Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platecando con su novia, él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida le rebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte, vuelven a sonar los dios Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a sonar los dios Puente que va a tierra blanca Tú que lo has visto pasar Recuerdales que a Lamberito Nunca se podrá olvidar Y por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Verde que va a ser mi testigo ¡No te preocupes, compadre! A los 16 cumplidos, una traición me fumó, y estaban en la conquista, cuando el momento llegó. ¿Qué estás haciendo, Martina? ¡Que no estás en tu color! Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir, si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¡Eso, Charro! ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en el corral relichó? Ese caballo es muy tuyo, si tu papá te lo mandó, pa' que fueras a la boda, de tu hermana la menor. Oh, corazóncito, con los hombres no se juega, los hombres se quieren, se admiran y se respetan. ¡Espeta! 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 Yo pa' que quiero caballos, si caballos tengo yo. Lo que quiero es que me digas, ¿quién en mi cama durmió? En tu cama no hay de duerme, cuando tú no estás aquí, si me tienes desconfianza, vente temprano a dormir. Y la tomé de la mano, a sus papás la llevé, suegros aquí está Martina, que una traición me jugó. Llévatela tú mi yerno, la iglesia te la entregó, y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo. Viejos alcahuetes, ojo por ojo y diente por diente, encaditadas rodillas. Oye Charrito, pero es que las tortillas están muy caras, huevos, la carne ha subido, no me alcanza el gasto, yo me quiero mucho, por favor. Por favorcito Charro, ya no alcanza pa' la leche, por favor. Oye Charro, yo te quiero mucho Charro. ¡Sácala! Por favor. Han subido las tortillas, que no te das cuenta que ya cuestan como a mil pesos. ¡No te apretes Charro! ¡Mátala! No te creas, no te creas Dale, 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 dale Besos, besos Suelta el gasto Un poquito más, por favor Y el amigo del caballo Ni por la silla volvió No te creas No es que no te quiera Si yo no te sigo besando No es que no te quiera Si yo no te sigo besando La cruz no pesa No te cala Solo un silo Cariño santo, cariño santo Ya no te dejo Ya no te dejo Aunque me grites Aunque me grites Que ya no estás Que ya no estás Que ya no estás acabando Las balas perdidas Pegaron siempre en mi pecho Las balas perdidas Pegaron siempre en mi pecho Pero tus besos Pero tus besos me inyectaron Nueva vida Va a la perdida Va a la perdida Va a la perdida Que no es hermosa Que te he amado Que te he amado Para acabar Para acabar Para acabar Para acabar con mi vida Cuatro despedidas Cuatro despedidas Las tengo Para a ti escritas Cuatro despedidas Ya tengo Las tengo Para a ti escritas Cuatro despedidas A te, las dejo Compartillones, cuando te digan Mala perdida, mala perdida Que amar no estamos, ya que murió, ya que murió Adiós a Dios, adiós a Dios Tenga suerte en la vida Al representar la medalla que es usted Para nosotros en este festival y para toda esta gente Porque pocas veces tenemos este honor de tener este señor Este caballero, este don con nosotros Para el cual pido un gran, gran aplauso Por todo lo que representa Permítanme tener el honor de ponerle esto La Virgen de Guadalupe Y que la Virgen de Guadalupe los guíe, nos lleve Y los tengamos mucho tiempo Este hombre tiene un programa muy hermoso Que es pura música norteña, grupera Pero miren, quiero que vean estas camisas Se avientan unas camisas verdaderamente extraordinarias Volteense de espaldas mi sheriff Para que se persiguen viejos incrédulos La única patrona de todos los mexicanos Donde estemos En Acapulco, en Tamaulipas En Zacatecas Donde usted quiere nuestro símbolo Muchas gracias Y que Dios lo bendiga a usted Y que siga con su programa tan hermoso Gracias Llevando siempre alegría Y ayudando a tantos gruperos Que hay tan buenos en la República Mexicana Muchas gracias a nosotros Ya nos bendijo La Virgen y Dios Con alguien como usted y su familia Se los dejo Don Antonio Aguilar con ustedes cantando Ahorita va Vámonos La historia de un pelado No agraviendo los presentes Camino Barrera Para que todos nos quitan allá Ahí les va Ahí les va pelado San Borocado Lo único que veo aquí Son puros Gabinos Barrera Viejos alborotados Que dejan hijos por donde quieren Después no reconocen Cuando les dicen papá Gabino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Usaba pistola Usaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traiba punteado el sombrero Sus pies campesinos Si me queda bien Me lo llevo pa'l rancho Usaba guarachis Y a veces A raíz andaba Pero le cuadraba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella De vino en la mano Gritaba Gritaba Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De muy buena mata Con una botella De calle En la mano Gritaba Viva zapata Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De muy buena mata En la mano Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El Grito. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia. El estaba descuidado, cuando unas balas certeras, la vida le ha arrebatado. Clínica Santa María Tú vas ¡Vamos! ¡Allá atrás! Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdale este alamberto Nunca se podrá olvidar Que por mi parte les aseguro hermanos Que hace falta el Culiacán ¡Viva Sinaloa! Busca otro amor Que te quiera Más que yo Que te ame mucho Que te adore hasta la muerte Y denle adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho Como yo Y aunque borracho Pero sí Supe quererte Ese es mi orgullo Ese es mi orgullo Y no te encuentres A un borracho Como yo Pidele adiós Que te casas Que te casas Con un rico Pidele adiós Que no te salga Que no te salga de cobre Y no te encuentres A un borracho Como yo Llorar y llorar Es mi único consuelo Pidele adiós Al recordar De mi temprana olvida Se acerca ya La hora de mi partida La hora de mi partida Y el fue el momento En que se me abandona Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas De pagar Por Dios Por Dios ¿Qué haré? Ya se está Llegando la hora Y el fue el momento En que se me abandona Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Cuando es preciso Nuestras almas Separar 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 Por Dios ¿Qué haré? Ya se está Llegando la hora Llegando la hora Llegando la hora Llegando la hora Y el fue el momento En que se me abandona Ya se me rompió Y el fruelo momento Este es de Sinaloa, es una canción eterna, que siempre la tiene que tener todo cantando. Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, el amarte chiquitita, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es, mi gusto es. Y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, el amarte chaparrita, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará. Y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo 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 me Yo como he creído, me equivoqué, triste es mi vida. Joven querida es el burro, yo lo jugué, y todavía valor me sobra, hasta donde tuve aposté. Si me matas a balazos, que me mate al cabo y qué. Al burro de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo, mi vida la impotequé. Y todavía valor me sobra, hasta donde tuve aposté. Si me matas a balazos, que me mate al cabo y qué. Música Al burro de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo, mi vida la impotequé. Música 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 Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento. Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regrese Porque en tierra que ella es mala, mi amor, ahí ni la hierba crece El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dice muchachos Si vieras Yo como te recuerdo en mi locos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Miguel Vaquero Miguel Vaquero Miguel Vaquero Miguel Vaquero Así es la vida Si vieras Y si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mi locos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero, espero que tú, escuches esta canción, donde quiera que te encuentres, espero que tú, al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. Mi vida, como la pinta en brinco y al son que me toquen bailo. Va grande paso la vida, nomás recorriendo el mundo, si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra. ¡Ay, mi vida! Tres metros abajo y tierra encima. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. Nomás un puño de tierra. Una estrellita yo. Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Luego me puse a pensar Cómo quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio de mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo ¡Ay, qué hermosura! Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Luego me puse a pensar Cómo quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio de mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Y no se equivocó Y no se equivocó El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta pensar de todo Me gustan las patas y las chaparitas Las fracas, las gordas y las chiquititas Las chisteras y violas y ni borchaditas Cantan las chatas de caras bonitas Y por ahí vengo aquí cantando con mi canción Yo soy al aventurero igual que todos ustedes muchachos alborotados Puritito corazón Y el mundo me importa poco Aguándeme lo que quiero Soy honrado buen amigo Facilador más sincero Yo juego Para acá y se para allá Domingo les tomo tequila o mezcal También un poquito, también un champán Domingo les tomo que un tango y un vas Mamá, 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 mamá Te quiero mucho No me la empuje por favor Yo soy al aventurero y a mis viejos les digo A todos ustedes los que tienen cosas muy bonitas por ahí Cuídenlas, cuídenlas O no respondo Viva Colombia Viva México Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pensar de todo Y a ustedes también Me gustan Me gustan Las altas y las chapanitas Las fracas, las guajas y las chiquititas Solteras, sin dudas, sin divorciaditas Me encanta la chata de cara bonita Que tengan sus suegras Que no sean celosos Que tengan pecados Que no sean celosos Que tengan sus novios Caras de babosos Me gusta la vida Y gante la voz Soy aventurero, revancinador Y por eso tengo el alma De trovador y bohemio Yo soy el aventurero Igual que todos ustedes Queridos hermanos Y ahí nos vemos Aventurero Yo soy Yo soy Yo soy Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, pues llega su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Y quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león No vayas a sacar mi espada y le atraves el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol la vida te has de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre el sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un retrero que diga Felipe fue desgraciado Bajaron el toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo Revuelto con el ganado De tres caballos que tengo Ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe, Dios te perdone El 17 de marzo A la ciudad de Agua Frieta Llegó gente de donde quiera Vinieron a las carreras El relámpago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Frisby Era del pueblo de Jumbas Muy bonito y muy ligero El relámpago era un salno Era un caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Comenzaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar El caballo baile Dedicado a todos los coches Y al caballo del mundo Ya no vuelve a su pesebre Ni si el caballo No vuelve, no Ya no relinche de gozo Como cuando alguien Lo acarició Maldita la suerte, perra Que un de repente Se lo llevó Ay, murió mi caballo Vaya, cuánto he llorado Porque él murió Nació bajo de un higuera Su madre fue el viejo al final Le llamaba la Catrina Yo le puse el cantador Fue un potrillo con más brillo Y otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Lo puse muy corredor Era lindo Era lindo Mi caballo Era mi amigo Viva México Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier By providing you With a variety Of video tools Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 I can't see the end, but we'll see it through. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.